Y las primeras reacciones al discurso pronunciado por Nayib Bukele llegaron del sector empresarial. Quieren dar el voto de confianza al mandatario para que haga una buena gestión y reiteraron que están dispuestos a acompañarle en los proyectos que ayuden a mejorar el país. Porque solo un presidente no puede resolver todos los problemas del país. Nos ha invitado a todos a poder ayudarle en ese esfuerzo del cambio. Y como reitero, estamos todos en el sector productivo dispuestos a apoyarle. Bueno, yo creo que fue claramente un discurso dirigido al pueblo, a los que estaban escuchando en general. Creo que todavía falta concretizar un poco cuáles van a ser esas apuestas y esos megaproyectos de los que habla. Estamos muy atentos a conocer cuál es el gabinete económico que le va a acompañar y entender cuáles son esas estrategias a las que un sector privado se puede sumar. Sumar, siempre obviamente con el interés de sacar adelante y de desarrollar al país. Supongo que él más bien quería dejar un mensaje esperanzador para todo el pueblo salvadoreño. Creo que como él bien lo dijo, ese mensaje era para todas las personas que hoy pudieron participar y que antes no podían participar. Supongo que luego nos reuniremos para poder conversar acerca de él. Dicen que es comprensible el discurso emotivo con el que el presidente quiso conectar con la gente.